Hola y bienvenidos a esta píldora. Soy David, arquitecto de software. Llevo dentro del área de arquitectura cinco años. He trabajado en el diseño de múltiples proyectos y también colaborando con proyectos de contenerización. En este caso vamos a ver cómo crear usuarios dentro de Jenkins. Para ello accedemos a nuestro Jenkins. Tengo un Jenkins dockerizado. Hacemos un dockerps. Aquí lo tenéis ejecutándose. Accedemos y vamos a ver cómo crear nuestro usuario. Para ello vamos a administrar Jenkins. Buscamos la opción de usuarios. Y aquí vamos a la opción de crear nuevo usuario. Vale, pues a este usuario lo voy a llamar devops, por ejemplo. Contraseña, pues algo súper seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombre, pues voy a ponerle por ejemplo Ernestico Sevilla. Y de dirección, pues voy a ponerle ese sevilla. Openwebinars.es. Con esto me habré creado mi primer, bueno, un usuario adicional. Vale. Entonces, pues para validar que nuestro usuario está creado, por ejemplo, puedo ir aquí, me deslogueo con mi usuario adicional. Y ahora pongo devops. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Podría, debería configurar los permisos, vale. Para poder, pues decirle que lancé pipelines o tenga un rol de administración, un rol, pues de tester, de desarrollador, empleado. Si queréis ver todas estas cosas, podéis continuar con el curso. Hasta aquí este vídeo sobre Jenkins. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y podéis acceder al curso en Openwebinars. ¡Gracias!